Cuando el pico de la pandemia del coronavirus se encuentra en la parte más alta y en Valledupar y El Cesar, la situación se agrava pues los empleados del principal centro hospitalario de la región no resistieron más el incumplimiento y en la mañana de este lunes, ante los múltiples despidos sin justificación y el no pago de los 11 meses que tienen de no recibir sus salarios, se encadenaron en la institución para iniciar una huelga de hambre indefinida. Pero la preocupación es mayor si se tiene en cuenta que la capital del Cesar por estos días se está presentando más casos positivos con el COVID-19 y ya los demás centros asistenciales empiezan a llenar su capacidad de pacientes y no se ve una salida a esta situación. Todos los trabajadores nos encontramos aquí en este hospital iniciando una huelga de hambre ya que no hemos tenido respuesta del gobierno. Estamos reclamando 11 meses de salario, ya llevamos un mes y la respuesta que tenemos es que nos despiden compañeros.